Este tipo de partidos ya sabemos lo que son. Hemos jugado hoy contra un buen equipo, independientemente de que no había puntuado hasta el partido de hoy, había hecho méritos para tener algún punto, en mi opinión, y había mostrado buen juego en algunos partidos, contra el Betis especialmente, pero bueno, no había conseguido puntuar y bueno, nos hemos encontrado un partido difícil, entre un equipo muy buen trabajado, muy bien organizado y que ha habido fases del partido donde nos ha costado, pero bueno, luego ha habido fases que creo que hemos jugado bien, que los jugadores se han mostrado de la mejor manera y bueno, a seguir, no queda mucho más que seguir trabajando y dedicándole. Estamos contentos de que han apoyado al equipo, de que, como decíamos el otro día, sabemos que cuando la afición está con el equipo, pues todos somos más fuertes. Entonces, bueno, yo creo que esa unión es buena para el presente y para el futuro y ojalá sea así. Al final, el esfuerzo de todos los jugadores, pues hace que eso se tarde menos tiempo en conseguir. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo de todo el mundo, lo que están haciendo, la profesionalidad que estamos dando en el primer momento y en ese aspecto no tenemos dudas de que vamos a seguir hacia adelante bien.